¿Cuáles son algunas de las acciones que permitirá efectuar la firma de este convenio con la universidad? Bueno, lo primero es el vínculo de la universidad que es parte de este Consejo Económico Social de la ciudad de Río Cuarto. Esto nos va a permitir y nos va a abrir la puerta en esta vinculación con todas las organizaciones e instituciones de la ciudad para un proceso que pretendemos tener en el trabajo conjunto con los sectores sociales que lo integran al Consejo y trabajar para la formación de dirigentes. Formación de dirigentes que trabajen los vínculos a partir del diálogo. Cuestión que hoy parece una palabra vacía en un país que está nutrido por muchos enfrentamientos y que en verdad nos perjudica mucho porque nos hace perder la energía de toda la posibilidad y potencialidad que tiene la sociedad cuando se junta, cuando se organiza. Y me parece que formar a los dirigentes sociales de alguna manera significa comenzar a insertarnos en cada sector de la ciudad de Río Cuarto con dirigentes que construyan desde el diálogo que es el objetivo del Consejo. Pero este es un aspecto de lo que puede beneficiar los del convenio. Me parece que hay otros aspectos como son algunas cuestiones relacionadas a las investigaciones, a las distintas tareas que viene brindando la universidad y a este especial vínculo que nos está brindando la universidad de trabajar juntos en muchas cosas. De alguna manera este tipo de convenios no tienen que quedar, como hemos acordado con todo el equipo de la universidad, en la simple firma, sino por el contrario ya comenzar el año que viene en esta tarea de formación, tomar las investigaciones de la universidad y avanzar en cuestiones de fondo. A veces quedamos en los discursos donde la posibilidad de reconstruir el orden de la justicia en la sociedad parece ser simplemente una cuestión que queda en los títulos de los diarios. Pero me parece que hay que ir a fondo, como lo hicimos en el terreno de la educación y de la pobreza y del desarrollo en estos días. Empezar a ir a fondo, ir a fondo es estar de la mano del conocimiento, es estar de la mano de la Universidad Nacional, que es parte de nuestra familia grande del Consejo Económico y Social, que con apenas 90 días ha podido ya mostrar sus frutos y su trabajo. Padre Gabriel Rodríguez, integrante del Consejo Económico y Social, ¿cuáles son las expectativas respecto de la firma de este convenio con la Universidad de Río Cuarto? Bueno, la expectativa es que nosotros venimos comentando con todas las instituciones en la necesidad de la formación de dirigentes que tengan un sentido comunitario, que tengan un sentido de preocupación por el bien común. Y verdaderamente para que eso suceda, tiene que haber una preparación, una formación. Así que nuestra expectativa está en que con la Universidad podamos tener los elementos que nos ayuden a tener esa preparación a los que tengan ese deseo o esa vocación de poder servir a la comunidad. Estas instancias de formación, ¿cuándo podrían estar con MENSA? Y va a ser para el 2013, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los aspectos, cuáles son los conceptos que se estarían integrando en estas distintas instancias de formación de los dirigentes sociales? Bueno, nosotros en el Consejo Económico y Social tenemos un aspecto sobre el tema económico concretamente, o sea, que está pensado en el tema del desarrollo, diríamos, de la ciudad de Río Cuarto y su región. También el tema social, que hemos estado trabajando todo el tema educativo. También la Universidad en esto nos ha apoyado muchísimo. Y también el tema ambiental y, bueno, el tema de la formación de dirigentes para que puedan tener los elementos sobre estos temas y elaborar después algunas propuestas concretas que sean superadoras a lo que ya se viene haciendo. No porque lo que se haga esté mal, sino porque verdaderamente hay muchas necesidades y las respuestas deberían ser urgentes y también bien planificadas y bien fundamentadas. Y en esta formación de dirigentes, ¿qué aspectos o qué conceptos se tendrían en cuenta? A partir de la idea del diálogo. Un tema que se da por sedentado, pero que no es así. Hasta hace no mucho tiempo, más de tres meses atrás, decían, ¿va a ser posible un consejo donde sea tan heterogéneo que esté sedentado la CTA con la sociedad rural o el centro comercial? Bueno, está demostrado que sí. Ayer en la foto estaban sedentados al lado diciendo lo mismo. Es decir, cuando la gente y los dirigentes sociales están próximos, están cerca y de manera permanente se juntan, las diferencias se aminoran y la tensión disminuye. Cuando la tensión disminuye hay posibilidad de construir algo en conjunto que va más allá de los sectores y tiene que ver con el bien común. Entonces, tenemos que trabajar en la formación de dirigentes, no en la capacitación, sino en la formación, esto que va y vuelve, lo que se le llama la dialéctica, que va y vuelve y todos aprendemos. Y desde este punto de vista, los dirigentes sociales, no solamente deben crecer por el reclamo, las reivindicaciones, la queja, sino que a través de la escucha también se construye. Y creo que la universidad tiene mucho para aportar desde ahí. Por último, si bien hace poco que está funcionando este Consejo Económico Social, ¿cuáles son los primeros resultados? ¿Cuál es el balance que se realiza a primera vista? Bueno, el Consejo tiene 90 días de funcionamiento y ya ha elaborado un primer dictamen que está con el tema desarrollo, pobreza, educación. Nosotros analizamos a partir de los datos del censo, donde estaban concentrados los lugares de pobreza estructural más importante, la ciudad de Río Cuarto, y detectamos tres lugares. Dos en banda norte, uno cerca del barrio Las Delicias, que así se denomina, y otro más al norte, sobre el lugar de ahí, Jardín Norte, barrio relocalizado, IPB, banda norte, y también otro sector sobre el barrio La Rural, de la sociedad rural allá sobre el sur. En esos sectores nosotros vimos que están concentrados los mayores índices de pobreza estructural y lo relacionamos sobre el tema educativo. Muchas de esas personas no han completado el primario y no tienen secundario, indudablemente. Entonces, la preocupación es cómo brindar una propuesta desde la formalidad, una propuesta desde lo no formal y un acompañamiento desde lo cultural también, para que esas familias puedan vencer esa barrera que tienen y sus hijos puedan acceder a la educación secundaria, ya que nosotros veíamos una relación directa entre pobreza y falta de educación secundaria. Gracias. 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 Gracias.